Si mi suerte lo ha dispuesto así Que no me quieras y me desprecies porque he nacido pobre Si mi suerte lo ha dispuesto así Seré conforme con mi desgracia de no tener tus besos pa' mí Cuando ya pasen los días, cuando ya pasen los años Viejo harapiento y vencido, vendrás amor a implorarme Pero ya será muy tarde Ya no te acuerdas amor infiel De todo aquello que me jurabas, amor eterno me prometías Ya no te acuerdas amor infiel Aunque seas de otra y me desprecies Sabes muy bien que ayer fuiste mío Cuando ya pasen los días, cuando ya pasen los años Viejo harapiento y vencido, vendrás amor a implorarme Pero ya será muy tarde